Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh Vamos a hablar un poquito de, como siempre, poquitos y poquitos acerca del profeta, paz y bendiciones sobre él las cosas que él nos enseñaba por amor a Dios que en árabe es Allah Dice aquí El amor hacia el mensajero de Allah y hacia los demás profetas que Allah esté complacido con todos ellos ángeles y seguidores virtuosos y hacia aquellos que le obedecen forma parte del amor hacia Dios Amarnos entre nosotros mismos la gente que creemos en Dios que obedecemos a Dios Amarnos entre nosotros ser buenos y amables entre nosotros eso es amar a Dios El profeta, paz y bendiciones sobre él dijo Amad a Allah por los favores que os concede y amadme a mí por amor a Allah y amad a la gente de mi casa por amor a mí Allah el excelso dice Amo a aquellos que se aman por mi causa que se reúnen por mi causa que se visitan por mi causa y que dan de lo que tienen por mi causa o sea que hay que dar todo en el nombre de Dios siempre El amor sincero se demuestra y la mejor manera de hacerlo es seguir al mensajero de Allah en su comportamiento en sus acciones y en sus cualidades por eso hay que aprender mucho acerca del profeta paz y bendiciones sobre él para que nazca este amor en nuestro corazón por él por todas las cosas excelentes que él nos enseñó y por todo lo que él sufrió en la lucha por seguir el camino hacia Dios Dios el excelso dice di, esto dijo en el Corán di, si amáis a Allah seguidme que Allah os amará y perdonará vuestras faltas Allah es perdonador y compasivo seguiremos al profeta paz y bendiciones sobre él en proporción del amor que sintamos por Dios si el amor que sentimos es grande entonces nuestro seguimiento será grande pero si al contrario si el amor es poco nuestro seguimiento será escaso si lo comprendieron entre más sigamos las lecciones que nuestro amado profeta paz y bendiciones sobre él nos enseñaba por el bien de nosotros no solo de nuestra vida en este mundo sino en la próxima porque él quería siempre que nuestras almas un día lleguen eternamente al paraíso él ama mucho perdón amaba mucho a la gente a él no le importaba si la gente lo apedreaba y Dios preguntaba quieres que que yo haga algo en contra de esta gente para ayudarte no no destruyan a nadie no maten a nadie que tal si uno de ellos entra al paraíso porque puede que crea en Allah él siempre tuvo la esperanza de que cualquier persona que escuchara el islam Allah abriera su corazón él daba el mensaje pero Allah es quien abre los corazones y él siempre tuvo esta esperanza así que mientras más amemos a nuestro profeta paz y bendiciones sobre él más es el seguimiento de las buenas acciones de su conducta de su buen ejemplo de las palabras con las que él nos enseñó cómo amar a Dios y entonces es más grande el seguimiento a Dios no es escaso el que no sigue al profeta cómo va a llegar a Dios el que no sigue a los demás profetas porque todos dijeron el bien hay que seguir a todos los profetas hay que escuchar hay que saber la historia de todos los profetas hace unos días una amiga mía le di una ventona su carro no servía y iba a ir por él ella es cristiana no ha querido escuchar mucho de nosotros y le pregunté tuvo un accidente le están pasando muchas cosas cuando me vio me abrazó y empezó a llorar le dije a ver vamos a ver qué te está pasando por qué te están pasando estas cosas tú eres muy bonita en tu seguimiento a Dios a ver vamos a ver qué estás haciendo por qué se están escapando las bendiciones por qué se está escapando la misericordia y empezamos a hablar y saben qué me dijo le dije ok la religión que usted profesa vamos a vamos a dejar un poquito que oh es que Jesús dice es que Jesús vamos a hablar un poquito de Noé de Moisés de Abraham sí y dice ay mija yo no sé nada de ellos yo solo mira solo sé de Jesús y la Virgen María y ya de verdad y se confesó cristiana se bautizó cristiana solo sabe de Jesús están así como como perdón no quiero ofender mejor digamos como ciegos así la dirección solo a Jesús distorsionando las palabras de Jesús y tomando a Jesús como su Dios cuando nadie ha visto a Dios y le empecé a explicar por qué sigue en ese camino mire toda la destrucción que se busca hay que tener paciencia hay que hacer mejor las cosas y hacer mejores acciones para seguir a Dios así que hay que aprender de todos los profetas cuando uno aprende de todos ellos los amamos y queremos seguir el camino que nos enseñaron entonces nuestras acciones serán mejores nuestro seguimiento será más grande como dice aquí si el amor que sentimos es grande entonces nuestro seguimiento será grande entre más conocemos a Dios más lo amamos entonces más lo seguimos es como cuando amamos a una persona o te amo y lo seguimos no queremos dejarlo ni dormir o dejarla ni dormir a la mañana tempranito mi amor queremos seguir a la persona que amamos mire de verdad que el amor más grande y el más benefactor es el amor a Dios a Dios único porque Él solo quiere el bien para nosotros es el amor que no nos hace daño en ninguna forma en ningún aspecto cuando Dios nos dice quita esto de tu vida es porque nos va a dar algo mejor Él siempre ofrece algo mejor sigamos el camino de Dios amemos a Dios porque todo lo que Él nos enseña que sigamos en el camino todo lo que Él pide a nosotros no es mucho es un esfuerzo en el bien es tan liviano cuando lo comprendemos cuando verdaderamente amamos a Dios hagamos las cosas por amor a Dios sigamos a los profetas amémoslos por amor a Dios que Dios esté complacido con todos ellos y toda la gente que lo bendecía y que esté complacido con nosotros amén paz y bendiciones para todos amén